irina vaeva desea tener hijos con gabriel soto a pesar de las supuestas infidelidades hola qué tal amigos bienvenidos sean espectáculos show tv la actriz rusa irina vaeva reveló recientemente que uno de sus mayores sueños es convertirse en madre y compartió que planea tomarse un descanso de su carrera profesional para dedicarse plenamente a esta nueva etapa cuando llegue el momento aunque actualmente está a punto de estrenar la obra de teatro aventurera y la telenovela la historia de juana irina confesó a los medios como venga la alegría que no descarta la posibilidad de ser madre en un futuro cercano irina comentó yo la verdad es que feliz de la vida en el momento en que dios me dé esa bendición yo voy a ser muy feliz yo vengo de una familia no muy grande pero me considero una persona muy familiar tengo mis dos sobrinos que son mi amor y mi adoración y por supuesto que me gustaría ser mamá no les digo que mañana pero en algún futuro a lo mejor lejano o no muy lejano no lo sé ahora sí que como el universo me lo conceda así lo compartió irina con entusiasmo por la posibilidad de experimentar la maternidad irina destacó que está dispuesta a pausar su carrera cuando llegue ese momento irina continuó seguramente en un momento más adelante cuando yo tome la decisión de ser mamá para nada lo considero como algo malo me tomaré mi tiempo porque también es una etapa a disfrutar a disfrutar el embarazo disfrutar con tu pareja disfrutar el nacimiento del bebé disfrutar esos primeros meses y luego ya espero poder regresar a seguir trabajando y echarle ganas irina también mencionó que ha discutido estos planes con su pareja gabriel soto a pesar de que gabriel ya es padre de dos hijas con geraldine bazán también está ilusionado con la idea de tener un hijo o una hija con irina irina agregó claro siempre lo hemos platicado las dos personas tienen que ir en la misma dirección claro que los objetivos las metas de queremos formar una familia claro que se ha platicado y no es de que va a ser el día de mañana pero en el momento en que los dos en conjunto tomemos esa decisión seguramente ustedes van a ser los primeros en saberlo o si no lo inventarán así lo concluyó irina vaeva y y y y y y Gracias por ver el video.